Para dar pie al inicio, pues vamos a empezar con un video de introducción. Este video es para que entiendan de qué se trata, ¿verdad? Entonces, vamos a arrancar. No sé. Bueno, pues así comenzamos. Este noche el servicio de la inauguración. Tenemos con nosotros cada uno de ustedes de RIBI que sintieron que es importante estar. Algunos están junto con otros porque no alcanzó una conexión en lo particular. Otros están apoyando la causa aún cuando no necesitaron necesariamente una conexión adicional, lo cual también apreciamos mucho porque todo lo que nosotros estamos levantando pues ayuda a misiones. Este es una celebración de impulso misionero de América, pero como es en Zoom, es un Zoom de impulso misionero de América. Y lo padre de tenerlo en Zoom es que logramos tener a personas que normalmente no pudiera estar con nosotros. Y pues yo creo que va a ser de las últimas simas que hacemos así, pero muy padre tener con nosotros a no ser conferencista desde la ciudad de Las Vegas, que como mencioné hace unos momentos, pues son dos horas hacia atrás. Y algunos de ustedes pues ya de casa de RIBI están dos horas adelantados. Entonces pues queremos empezar y para arrancar con el pie derecho vamos a iniciar con una palabra de oración. Joel, por favor, abre este tiempo pidiendo a Dios dirigir cada paso. Claro que sí, pues bienvenidos todos y vamos a orar. Dios, estamos muy contentos de que nos permitas estar aquí juntos como red de iglesia. Dios, unidos para presenciar nuevamente tu palabra. Es lo que más nos gusta escuchar, es lo que nos mueve la escritura, la exposición de la Biblia. Y Dios, por favor, ayúdanos a tener un corazón dispuesto durante cada uno de los mensajes, durante cada uno de los segmentos que tenemos, que se tienen preparados, Dios, que nuestro corazón se ha tocado por ti, Dios, para hacer más para misiones. Siempre podemos hacer más y ese es nuestro deseo. Queremos alcanzar este mundo para ti. Sabemos que tú nos has dado las herramientas para lograrlo. Suena como una locura, pero en tu poder es una realidad. Ayúdanos a creer esto y a contemplar las maravillas que hay en tu ley. Salir bien animados para hacer grandes cosas para ti. Pedimos que cada una de las personas que estamos aquí, Dios, tenga esa sensibilidad. Y Dios, sea de alguien más que viene en camino o que está teniendo alguna problemática, Dios, para conectarse. Por favor, de tú quien ayuda a que se resuelva todo eso, para poder disfrutar de todo el programa que tú has puesto para nosotros. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Disfruta el siguiente video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Es una de las historias más dramáticas de la era del 11 de septiembre. Los talibanes los juzgaron a ellos y a otros miembros del personal de las misiones occidentales por difundir el cristianismo en la nación de mayoría musulmana. Heather Mercer nació en 1977. En 1995, Mercer se graduó de James Madison High School en Viena, Virginia. Después de la secundaria, Mercer asistió a la universidad de Beylor, donde se especializó en alemán. Mercer llegó a Afganistán en marzo del 2001. El 3 de agosto del 2001, los talibanes arrestaron a las dos mujeres junto a otras personas para difundir el evangelio que es crimen capital en Afganistán. Después del 11 de septiembre del 2001, ella y los demás fueron juzgados. Algunos fueron condenados a muerte, los talibanes la mantuvieron cautiva durante 105 días hasta la fuerza de la Alianza del Norte, la rescató el 15 de noviembre del 2011. Aunque en Afganistán se permitió la práctica del hinduismo y el sijismo, con un pago de impuesto por el hecho de ser religiones autóctonas, el cristianismo fue estrictamente prohibido e incluso las conversaciones han sido castigadas con la pena de muerte. Como consecuencia, la mayoría del cristianismo en Afganistán son anónimos y deben mantener su fe en el más estricto secreto con el fin de evitar la denuncia por parte de sus vecinos y familiares, lo cual podría suponer la cárcel y la muerte para ellos. ¿Valió la pena su esfuerzo por ir a Afganistán y ser encarcelada? No pasa un día sin que no lo piense. Dios me envió a la cárcel para liberarme. No creo que me di cuenta de cuánto miedo realmente tenía en mi vida, hasta que tuve que enfrentar algunos de mis miedos más profundos y oscuros. Cuando me propuse ir a Afganistán por primera vez, sabía que me costaría la vida llegar a los musulmanes con el amor de Jesús. Entonces tuve la oportunidad de enfrentar ese miedo. Y por eso he ido a Irak. Gracias a la iglesia autista de Chalco y a algunos otros que hicieron equipo para poder hacer ese video. Esto es algo que está pasando ahorita. O sea, la situación de Afganistán en este momento tiene esa condición. Y pues gente han puesto el ejemplo y definitivamente creo que debemos de agarrar ese ejemplo y como red de iglesias apuntar a ir a donde Dios nos quiere tener. En esta noche tenemos con nosotros alguien que a mí me impresionó bastante por la historia de su vida y el ministerio actual que tiene. Se llama Joshua Tice. Entonces si puedes abrir tu micrófono en este momento y quisiera hacerte algunas preguntas para que los demás te conozcan. So where is it that you were born and raised? ¿Dónde naciste y te criaste? Yes, I was born and raised here in Las Vegas, Nevada. How many of you have ever heard of Las Vegas? Raise your hand. You know Las Vegas? Yo nací en Las Vegas, Nevada. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Las Vegas, Nevada? Oh, that's terrible. I'm very ashamed of you. Eso es horrible. Me da mucha vergüenza escuchar eso de ustedes. I thought you were Christians. Yo pensé que ustedes eran cristianos. Yeah, that's right. I mean, Las Vegas is a very sinful place. How do you know about it? Las Vegas es un lugar muy pecaminoso. ¿Cómo en todo el mundo conocen a donde ellos? But this is where God has called me to be a missionary. Pero esto es donde Dios me llamó a mí para ser misionero. Just like God has called you to be a missionary there. Así como Dios te ha llamado a ti a ser misionero donde tú estás. How is it that your parents got there? How is it that you were born and raised in such a famous city for what it's known for? ¿Cómo llegaste ahí a la ciudad y naciste? Tus papás, ¿cómo llegaron ahí especialmente a una ciudad tan conocida por el pecado? My grandfather was an immigrant to the United States. Mi papá fue un inmigrante a los Estados Unidos. From the Middle East, Lebanon. De Lebanon, o sea, el Medio Oriente. He came through New York City, was a taxi driver. Fue a través de Nueva York, fue taxista. And then worked in the carnival industry. Y luego trabajó en la industria del carnival. Eventually, he moved out to Las Vegas. Eventualmente, pues, por ese tipo de medios, se fue a Las Vegas. With my grandmother. Con mi abuela. It's a terrible story, actually. Es una historia horrible, para ser honesto. My grandmother was married to another man. Mi abuela estaba casada con otro hombre. And my grandfather convinced her to leave him. And run away to the desert of Las Vegas and marry him. Y correr a la ciudad en el desierto de Las Vegas y casarse con él. So, this is my very deep spiritual heritage. Entonces, este es mi heredad espiritual, muy profunda. Yeah. And so, there's a lot of sin in my family. Entonces, hay mucho pecado en la historia de mi vida, de mi familia. But when they came to Las Vegas, they met a preacher. Pero cuando llegaron a Las Vegas, conocieron a un pastor. They invited them to the church. Y él lo invitó a la iglesia. And my grandfather and mother trusted Jesus Christ as their savior, were born again, and became Christian. Mi abuelo y abuela aceptó a Cristo y fueron nacidos de nuevo. This is how my father grew up. Y así es como se crió mi papá. And then he became a preacher. Y mi papá se convirtió a ser pastor. I grew up as a pastor's kid. Yo me crié como hijo de pastor. And I'd always wanted to be a pastor just like my dad. Yo siempre tenía las ganas de ser pastor como mi papá. So now, God has called myself and my family and our larger family to have many churches here in Las Vegas and to help as many people as possible know about Jesus. Pues ahora yo y mi familia sentimos el llamado y nuestra familia más grande sentimos la llamada de tener muchas iglesias aquí en Las Vegas y alcanzar a la gente de Las Vegas. And that leads me to that question. What is it that set you on fire to want to be a pastor? What was it about your dad that called your attention? Because a lot of times pastors, kids, they run away from that. But what helped draw you to the Lord and to that calling? Le pregunto, ¿cuál fue tu llamada? O sea, ¿qué fue lo que puso el fuego en ti? Querer ser pastor. Porque hijos de pastores a veces corren de esto. Pero tú corriste hacia eso. ¿Qué fue? Too often when a follower of Jesus becomes a preacher, demasiadas veces cuando un seguidor de Cristo llega a ser un predicador, un pastor, the sincerity of their faith in Jesus Christ gets questioned. La sinceridad de su fe en Cristo se cuestiona. And oftentimes we try to pretend to be stronger and more spiritual as in the public eye and privately we're not real. Entonces llega que desgraciadamente el hábito de hacerte ver más fuerte en el ojo público de lo que eres en realidad en lo privado. When I watched my father and my mother, cuando yo veía mi papá y mi mamá, they were deeply, truly Christian at home and in the pulpit. Ellos eran profundamente cristianos, tanto en la casa como en el púlpito. They loved Jesus no matter where they went. Ellos amaron a Jesús no importando dónde iban. Now they weren't perfect. Ahora, no eran perfectos. But they loved Jesus. Pero amaban a Jesús. And if there's one other thing, I'll say number two. Y si hay una segunda cosa que te diría, sería lo siguiente. My family knows how to have fun. Mi familia sabe cómo divertirse. And serving Jesus and fun are not two separate things. It's often the same thing. Y servir a Jesús y divertirse no son dos cosas separadas. La mayoría de veces son las cosas, o sea, es la misma cosa. So I've always wanted to have fun by serving Jesus. Yo siempre he querido divertirme por servir a Jesús. What are some of just the challenges growing up in Las Vegas and as a missionary, I mean, as a pastor's kid and just normal life, what are some of the major challenges that you personally feel like you had faced? ¿Qué son algunos de los retos más grandes? Viviendo en Las Vegas, hijo de pastor, siempre como joven en tu vida personal, ¿Qué son algunos de los retos más grandes? Being a pastor's kid, you might know this. Siendo hijo de pastor, a lo mejor tú por lo menos sí entiendes esto. Then all of the Christians are constantly looking at us. Que todos los otros cristianos de la iglesia te están volteando a ver a ti, a nosotros. They expect us to be perfect because we're the pastor's kids. Esperen que seamos perfectos porque somos los hijos del pastor. But we're just little sinners, that's all we are. Pero simplemente somos pequeños pecadores, eso es todo. And I was the chief of sinners. Y yo fui el jefe de los pecadores. I was always getting into trouble. Siempre me estaba metiendo en broncas. And many people would constantly go to my father. Y mucha gente iba con mi papá. And they would complain to my father. Me quejaban con mi papá. And my father would say, leave him alone, he's just a kid. Y mi papá decía, déjalo en paz, es simplemente un niño. So this was one thing. Eso fue una cosa. Another thing I'm sure that is unique about us living in Las Vegas. Otra cosa único a nosotros que vivimos en Las Vegas. Is that we understand that sin is everywhere around the world. Sabemos que el pecado está por todo el mundo. But when it comes to Las Vegas, there are certain sins that we excel in. Pero hablando de la ciudad de Las Vegas, hay unos donde somos especialistas. And I've come to the realization that not everybody views Las Vegas the same way we view Las Vegas. Y ya ha llegado al momento para entender que no todos ven a Las Vegas como nosotros lo vemos. Because where sin abounds, grace comes even more. Porque donde abunda el pecado, abunda más la gracia. So what we see at our churches, lo que nosotros vemos en nuestras iglesias, are many, many, many sinners, son muchos pecadores, who have repented of their sin, quienes se han arrepentido de su pecado, and have come to know Jesus Christ as Savior. Y han llegado a conocer a Cristo como Salvador personal. If you visited our church, I could point out to you many, many people who were former prostitutes, many people who were dancers, addicted to gambling, addicted to drugs, drug dealers, everybody, and God has saved them out of all of this. Pero Dios ha salvado de esto. And has brought them to the church. Y los ha traído a la iglesia. Life completely changed. Vida completamente cambiada. One of the reasons I love being a missionary to Las Vegas. Y una de las razones que me encanta ser misionero a Las Vegas es precisamente eso. So, two more questions. Your church right now, just talk to us a little bit about that. Like, what size is it? What age? And like, what's your vision? You already said you want to start new churches. So like, just in a few words, what is that strategy that you're doing? Hablanos de tu iglesia, qué tamaño tiene, qué edad tiene, y cuál es tu estrategia. So our church, my wife and I started, just over 15 years ago. Hace 15 años, mi esposa y yo empezamos la iglesia donde estamos. The church has over 1,200 people that come on a weekly basis. En este momento, la iglesia tiene 1,200 personas que llegan cada semana. We started in a storefront. Empezamos nosotros en una tiendita, en un centro comercial. And then eventually, we bought our piece of land and built a building. Eventualmente, compramos nuestra propiedad y edificamos el edificio. And then we've started other campuses in different parts of the town, as well as a Korean campus right here on our property. Ya hemos empezado varios otros iglesias, que son diferentes campus, incluyendo uno para hablar en Corea en nuestra propiedad, coreano. We plan on building a new auditorium the next two years from now. We'll build a new auditorium so more people can come. En dos años tenemos planeado construir un auditorio más grande para que más gente puede llegar. We want to start more churches all over Las Vegas. Queremos empezar más iglesias por todo Las Vegas. All over the United States, but very passionate about all over the world international evangelism. Por todos los Estados Unidos, pero muy apasionados para también alcanzar a todo el mundo con el buen gente. And so, like, kind of to work with other people, you formed like a network, something called Think Network. Can you just, like, in a small way, explain what that's about? Creo que también has creado un tipo de red que se llama red de pensadores. Explíquenos un poquito de qué se trata eso. Yes, about six years ago, we decided to start a ministerial pastoral network for pastors. Entonces, empezamos hace seis años a hacer una red pastoral para los pastores. It's very similar to your network, Pastor Brian, and what you're doing. By the way, thank you so much for the opportunity to be here today. Es muy parecido a la red que ustedes están haciendo y muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes hoy. Much of it is about authentic friendship and relationship, as well as innovative ideas. Entonces, mucho se trata de desarrollar relaciones honestas y buenas para tener compañerismo y otros desarrollar ideas para el ministerio. We believe that Jesus Christ is coming back and we've got to win as many people to salvation as possible. Creemos que Jesús se está regresando, o sea, va a regresar y tenemos que ganar la mayor cantidad de gente posible para el Señor. And so, the idea network creates environments, virtual environments and real world environments. Entonces, lo que hace este, este, reds que estamos llamando, eh, crea, eh, ambientes virtuales y reales. For the purpose of sharing ideas. Con el propósito de compartir ideas. Methodological ideas on how to grow the church. Metodológicos de cómo crecer la iglesia. Philosophical ideas on different methods to build the church. Filosofías de cómo crecer la iglesia. And theological ideas to help us grow in our understanding of God. Ideas teológicos para ayudarnos a crecer a ser los hijos de Dios que debemos de ser. And so, we host Zoom meetings like this every single week on Tuesdays. Entonces, tenemos reuniones como esta cada semana los jueves. And we host regional and national events all over the country. Y también tenemos eventos regionales y nacionales diferentes tiempos del año. We have a great time. We've made many, many friends and encouraged many pastors. Esperamos un buen tiempo. Hemos hecho muchos amigos con muchos pastores. It can be found on ideanetwork.church. Lo puedes encontrar en ideanetwork.church. Alguien ponlo en el chat. ideanetwork.church. Someone's going to put on the chat. Awesome. Thank you so much. Así ya conocen un poquito más a la persona que nos va a estar compartiendo. Como ven, viene ampliamente recomendado resultados que todos nosotros quisiéramos tener. Felicidades, Josh, y esperamos escuchar de ti dentro de poquito. Quisiera compartir ahora otro video con la Iglesia Bautista de Guadalupe apoyaron mucho en que esto se hiciera. Creo que también lo van a disfrutar mucho. Pon atención si está en inglés van a tener que leer lo que viene en pantalla. Gracias. la Iglesia I remember being in a large room. I entered slowly. I didn't want anyone to know I was there. I walked past. I only wanted to take a quick peek to be sure that my painting was there. But it wasn't. What are you doing here? I heard a voice calling me from behind. I got nervous. Or was I sad? Maybe it was fear or anger. I don't remember how I felt. I just remember that my painting wasn't there and that I had been exposed nosing around in the large room. Where did you place my painting? I asked. And with a smile on his face, the man said, Let's go. We went to the painter's room and he said, Do you see that painting? I quickly answered, Is that one mine? And once again, with a smile on his face, he said it wasn't. He said that the painting was of a man who lived many years ago. That man, he kept on saying. That man whose painting is being done was a slave during his life on this earth. And when he was granted his freedom, he decided to use it to spread the gospel. He boarded a ship to Cameroon, and in the middle of the journey, a storm came by. At that moment, when he felt grave danger and despair, he made the decision to give his whole self to God, even more than what he had given so far. Sometimes, all we need is a small push. Don't you think so? He asked. I nodded and wanted to keep on listening to the story. What happened afterwards? I asked. Did he make it to Cameroon? He made it, the man replied. But that land was filled with disease, pain, and witchcraft. And wasn't he afraid? I interrupted. That man was more afraid of not doing God's will, he responded. The people of that land had a tradition that when a beloved one died, they sacrificed two people that would accompany them in their journey to death. And those chosen for sacrifice were mostly missionaries. But guess who was able to put an end to this practice? That man, I asked. That man, Joseph Fuller. Along with a group of Baptists, Joseph Fuller set a spark that ignited a fire in people's lives that changed one whole generation of Cameroonians. Up to this day, the spread of Christianity in Cameroon is thanks mostly to their work. I remember being silent for a long time. I carefully looked at all the paintings in the gallery and reflected on the deeds of the people portraying them. My painting will never be here, right? I asked, heartbroken. But he smiled at me, and I suddenly understood it all. I understood that I was aiming at becoming a diamond, but I wasn't willing to go through the necessary cuts and polishing in my life. I understood that I wanted a position, but I wasn't willing to make the sacrifices that came with it. I understood that it still wasn't time for my painting to be hung, but that there was enough space for it if needed. And I understood that if my painting was ever going to be part of that gallery, I needed to know what story I wanted others to hear of me when they saw it. The only way to leave a mark in this world is by being where God needs you to be, whether it is at your school, at your job, in your country, or on the other side of the world. I understood it all. Maybe it's your turn to understand it. And maybe, if you're willing to do what's necessary, your painting will be part of this gallery. Or maybe not. Muy buen video. Me gustó mucho. 100% original se vio, pero muy bueno que te deja pensando. Honestamente, es nuestra decisión si vamos a ser parte de esa galería o no. Pero la clave, creo que le dijo al final, si estás dispuesto a pagar ese precio. Bueno, pues en este momento vamos a tener un segmento cada noche enfocado en la palabra que tiene que ver con REV. Y hoy es rogar y voy a dar el tiempo a Joel para que nos dirije en la siguiente dinámica. Wow, pues también quedó muy impactado y conmovido por ese video que que hermoso estuvo. Pues sí, hermanos, queremos tener un segmento de rogar a nuestro Señor y parte de lo que es este CIMA se ha fundado sobre un pasaje del cual es Mateo 9, capítulo 37, el 38, entre otros versículos, pero vamos a tomar estos por cuestión de este segmento de rogar y se los veo muy rápidamente para después compartir cuál va a ser la dinámica. Y dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la miez es mucha, más los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la miez que envíe obreros a la miez, a su miez. Y esto es lo que queremos en este instante hacer para elevar esta oración a nuestro Señor, pidiéndole, rogándole, que envíe más obreros, porque a la verdad la miez es mucha. Necesitamos muchos obreros y gracias a Dios hay una lista que Rivi tiene y que aprecia dado a que son personas que desean salir como misioneros. Y ahorita vamos a tener en pantalla los nombres de esas personas. Y quisiera invitarte a ti que estás ahí en tu hogar, que estás ahí a lo mejor en tu trabajo o en algún otro lugar, que ores por la gente que va a estar en pantalla. Mientras tú estarás, mientras tú estás orando por esta gente, hay otros, tres, hay tres personas más, tres pastores que estarán orando por peticiones muy específicas. Ellos ya saben quiénes son. Ahorita vamos a comenzar con Scott. Simplemente quisiera nuevamente recordar en la pantalla estarán las personas que ya están anotadas para ser misioneros y que desean seguirse preparando para ser misioneros. Aquí está delante de ustedes. Y mientras los pastores están orando, sé tú quién toma también el tiempo de orar específicamente por la gente que está aquí en pantalla. No solamente es una lista, son personas que tienen el deseo de salir como misioneros. Tenemos que rogar a Dios que esta gente esté lista para ser enviados a la MIES y hay que rogar para que más obreros se sumen a esta lista y que podamos seguir compartiendo el evangelio. Scott, si estás ahí listo, es el momento para tomar el primer segmento mientras todos estamos orando por la gente que está aquí en pantalla. Muy bien, pues vamos a orar entonces en este momento si pueden por favor cerrar sus ojos, quitar sus sombreros, enseñarles respeto para Dios y vamos y vamos a inclinar nuestras cabezas y orar en este momento. Padre celestial, en primer lugar pues queremos darte las gracias, venimos ante tu presencia con acción de gracias, darte gracias por esta conferencia, darte gracias por cada persona que se ha esforzado para pagar, entendiendo que el pagar por la conexión es un apoyo directo a los misioneros entonces pues queríamos que la mayor cantidad pagaran sus conexiones pero gracias por las casas que también se han abierto para que gente que no sepa o no pudo pagar pueda estar conectado a este evento y espero que en cada iglesia se manejó de esta forma Dios. Gracias te doy por nuestras iglesias que existen, gracias te doy por Joshua el pastor Tais que va a traer la palabra de Dios hoy, gracias te doy por porque nos permites servirte, trabajar y servir en nuestras iglesias cada uno y ahora pues te pido Dios que nos perdones por nuestras faltas, nuestros errores, por mis pecados, perdóname Dios porque quiero estar delante de tu presencia para que tú puedes escuchar en este momento pues quiero orar Dios por todas las personas que necesitan ser salvas, por todas las personas que 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 conocen cada que que cada iglesia conoce que ha invitado sus familiares, sus vecinos, sus colegas, en nuestro caso la gente que recibe nuestras tarjetas de invitación de la iglesia, te pedimos por gente que se está conectando desde Tijuana, desde Guadalajara, desde Colombia, Venezuela, lugares donde no tenemos iglesias de Rivi, pero se están conectando en línea a nuestra iglesia, te pido por cada persona que todos conocemos, que hemos invitado, que necesita recibir la vida eterna, necesita ese regalo de vida eterna que solo está en tu Hijo, Dios. En primer lugar, pido y ruego que como dice tu palabra, que tú quieres que oremos para que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad y todo lo que hemos hecho para trabajar e invitar a gente a la iglesia, los que estamos trabajando y esa relación, te pedimos, Dios, por la salvación de estas personas que tu palabra puede correr en ellos para que escuchen que cada vez que se habla o se relaciona con ellos semillas del evangelio se pueden plantar, que ablandes el corazón, que los prepares, que hagas lo que sea necesario en sus vidas y yo sé qué es lo que significa porque muchas veces eso implica dolor porque a veces no respondemos a menos que nos duela lo suficiente y si no han abierto su corazón ante lo que ya han escuchado tal vez es que no les duele suficiente así que Dios haz lo que sea necesario para trabajar y ablandar sus corazones y prepararlos para poder recibir tu salvación porque por eso Cristo vino a esta tierra morir en la cruz y pagar su deuda a Dios queremos que sean salvos y te pido Dios por las naciones en general que podemos alcanzar a más lenguas más tribus más naciones tu evangelio que necesita llegar al último rincón de la tierra prepara el siguiente país a donde debemos enviar a un misionero de Rivi prepara el siguiente misionero de Rivi que que lo levantes y preparas para otro país te pido por todas las naciones y no nomás por lo que Rivi vaya a hacer Dios te pido por cada iglesia evangélica cristiana que te confiesa como salvador que tú puedes trabajar en ellos para tener la carga de ir a algún país con el evangelio usa todas las iglesias tuyas que son que te agraden llévalos Dios úsalos para llevar a ministros y el evangelio a otras partes del mundo queremos alcanzar a cada nación cada lengua con las buenas nuevas Dios te pido obviamente que uses de gran manera a la a la red de iglesias que es Rivi y que podemos hacer equipos con otras redes y otras iglesias para poder ser efectivos en enviar misioneros a otros países prepara el siguiente país prepáranos Dios y y y úsanos para ser un canal para llevar el evangelio ahí lo pedimos en nombre de Cristo Jesús Amén Amén muchas gracias Scott definitivamente cada avivamiento cada cada momento importante que ha pasado en la historia siempre se registra o todo regresa a personas orando fielmente con lo que es la salvación de la gente sabiendo que hay una eternidad que les espera en el infierno y eso no nos puede dejar tranquilos a nosotros como creyentes que muchas gracias Scott por orar por la salvación de esa gente ahora quisiera pedirle a Dani Barbosa si puede también dirigirnos en oración por la gente que está aquí en pantalla ustedes pueden orar mientras Dani está orando dirigiendo esa oración tú también puedes si quieres abre los ojos y ve los que están en pantalla y ora por ellos son la gente que está apuntada para salir como misionero Dani adelante muy bien desviadito Padre Celestial te damos gracias en esta noche Señor de poder nos reunir como red de iglesia Señor en diferentes partes del mundo para unificar Señor nuestra visión para poder cargar nuestros corazones Señor con esto que es misiones Señor gracias por darnos los medios la oportunidad Señor los recursos y gracias a las personas Señor que han pues puesto la visión Señor las metas de este si más un Señor queremos en esta noche Señor pedirte perdón por nuestros pecados Señor antes que cualquier cosa y pedirte Señor que limpies nuestro corazón de toda ofensa hacia ti en este caso en particular Señor quisiéramos orar por las personas que ya hemos visto que me imagino seguirán pasando aquí en pantalla Señor personas que en algún cima Señor alguna conferencia han dispuesto entregar su vida Señor a ti para que tú les puedas usar Señor ya sea como misioneros Señor en alguna otra parte del mundo Señor en algunos casos aprendiendo otro idioma dejando su su país dejando sus costumbres dejando su familia Señor y como lo hemos visto aún en estos videos Señor sacrificándolo todo por cuestión de tu reino Señor te quiero rogar que pues prepares a cada persona Señor que ha tomado esta decisión que les puedas dar las herramientas Señor en las iglesias de Rivi Señor mediante los el discipulado Señor y cada una de las clases o cursos que necesitan tener a la misma vez Señor la preparación de muchas otras cosas Señor que siempre será necesaria utilízala utilízalo Señor y sobre todas las cosas por encima de todas las cosas Señor pon en estas personas en este grupo de personas que han dispuesto su corazón una carga Señor por las naciones Señor prepárales líbrales Señor de cualquier situación difícil de pecado Señor guárdales y que ellos en esta promesa Señor o en este pacto o en esta decisión que han hecho contigo Señor sea pronto Señor que se pueda cumplir Señor danos a nosotros los pastores los líderes Señor pues también esa capacidad Señor para poder enviar a estas personas Señor gracias por todo lo que aquí va a suceder en este cima Señor en estos tres días Señor pues reta nuestros corazones toca nuestras vidas Señor por medio de tu palabra te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús Amén Amén muchas gracias por esa oración para terminar este segmento quisiera también pedirle a Dan hay una petición por la cual también queremos estar orando como les mencioné mientras seguimos ahí con los nombres en pantalla lo cual tú puedes estar orando por ellos en lo específico muchos de ellos los conocemos sabemos su rostro y pues bueno quisiéramos que ores por ellos mientras tanto Dan así puedes terminar este segmento con tu oración claro vamos a orar Señor te damos gracias Señor gracias porque nos permite Dios reunirnos tener esta celebración de impulso misionero Señor ponemos delante de ti Dios a cada una de estas personas Señor y te pedimos rogamos delante de ti Dios multiplica estos nombres Dios que la gente pueda ver la necesidad Dios como vemos en tu pasaje la mies es mucha Dios entonces necesitamos obreros Señor necesitamos más gente que tenga ese corazón para salir a hacer misiones Señor salir a otra ciudad salir a otro lugar de nuestra ciudad salir a otra ciudad de nuestro país salir fuera de nuestro país Señor y compartir de tu palabra Dios da ese corazón Dios que nos podamos preparar Dios en tu obra en tu palabra Dios podamos iniciar con nuestros cursos que tenemos en nuestras iglesias Señor preparándonos Dios para salir a ese campo misionero Señor compartiendo tu palabra compartiendo el plan de salvación la razón por la cual tu enviaste a tu hijo Jesucristo Dios para darnos vida eterna Dios y a través de eso que las iglesias puedan multiplicarse Dios como nos has pedido Dios fructificar multiplicar llenar la tierra Señor ayúdanos a que como iglesias podamos multiplicarnos Dios sentir esa necesidad Dios de extendernos de expandir Dios tu reino Dios a todo lugar Dios a todo rincón Señor abrir iglesias en otros lugares Dios donde hay necesidad de tu palabra Dios que como lo hemos visto en estos videos Señor hay lugares que no se permite hablar de tu palabra Dios sentir esa necesidad de salir y compartir y compartir porque está la necesidad porque hay gente que no ha escuchado todavía de tu palabra Dios que hay gente que todavía no ha escuchado la razón del cual tú enviaste a tu hijo Señor que está desorientada y está desubicada Dios en otras palabras Dios danos ese corazón de multiplicar iglesias Dios y de extendernos por todo el universo Señor Señor te lo pedimos Dios te lo rogamos y lo ponemos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén muchas gracias a cada uno por tomar ese tiempo de oración queremos que este sea un momento muy especial y que el rogar a Dios sea algo muy constante de nosotros y sé que tenemos la vigilia de oración la cual iniciamos hace ya algunos años tenemos más de cuatro años orando día tras día hora tras hora minuto tras minuto y queremos agradecer a cada uno de ustedes que participan en esta vigilia estos nombres que estuvieron viendo en pantalla se van a poner en una lista para que también puedan orar por ellos es importante ellos han tomado la decisión y queremos elevar cada nombre de los que vimos ahí para que sea Dios quien los cuide les proteja y les siga guiando gracias hermanos lanzamos ese reto de estar orando por ellos y vamos a a continuar con un vídeo ¿no? ¡Gracias! 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 It's about keeping the pastors and missionaries we have from quitting es también ayudar a que los pastores y misioneros que ya tenemos no se rindan I'm sure some of you are much stronger than I am me imagino que varios de ustedes son más fuertes que yo I'm sure some of you probably have never thought about giving up on ministry. Seguro muchos de ustedes jamás han pensado en tirar la toalla en el ministerio. But me, myself, I've never wanted to quit on Jesus. Pero yo jamás he querido tirar la toalla o rendirme con respecto a Jesús. But sometimes I'm tempted to give up on ministry. Pero a veces sí estoy tentado a rendirme en el ministerio. And so the very first goal that I want to share with you tonight, the most important goal, así que la primera meta que les quiero compartir esta noche, la más importante, is to not give up after a bad Sunday. Es no rendirme después de un domingo. Es no tirar la toalla después del domingo. Así es. No tirar la toalla después de que un micrófono deje de funcionar. So each and every one of us need to continue to follow Jesus regardless of what happens. Así que cada uno de ustedes y nosotros tenemos que seguir a Jesús siempre, sin importar lo que nos suceda. But let's admit it. If you're like me, we've all been there. Pero admítelo. Si eres como yo, todos hemos estado en esa posición. If you're a pastor, it's Monday morning and your mind is plagued by the disappointments of Sunday. If you're a pastor, it's late at night and you put all your kids down to bed and you think I can't do it again tomorrow. Si eres mamá, es cuando es muy tarde en la noche, después acostar a todos los niños y en tu mente estás diciendo, yo no sé si puedo repetir el ciclo mañana. When you're going to work day after day after day and then still have to prepare a sermon for Sunday. Cuando estás yendo a trabajar día tras día tras día y todavía tienes que preparar el sermón para el domingo. You have low attendance in your church service and you think, why didn't they come? Tienes una asistencia pésima el domingo y dices, ¿por qué no llegaron? You work all week long and prepare a sermon and then you preach the sermon and it's terrible. Trabajas toda semana en preparar un sermón y luego lo predicas y sale terrible. Or maybe you have somebody say very cruel comment to you. Somebody is very disappointed with you as a pastor. O alguien te da un comentario bien negativo, cruel en cómo están decepcionados de ti como su pastor. And if you're like me, sometimes you just want to give up. You want to quit. Si eres como yo, pues ahí. Dices, ya, ya, ya estuvo. Ya no quiero más. I understand. Some of you are much stronger than I am. Yo entiendo. Algunos de ustedes han de ser más fuertes que yo. You never want to give up. You're the strongest. Nunca quieres rendirte. Tú eres de los más fuertes. But some of you are like me. Pero algunos de ustedes apuesto que son como yo. Sometimes the discouragement can bring you so low. A veces el desánimo te baja a niveles de piso. And you need the words of the Apostle Peter. Y necesitas escuchar las palabras del apóstol Pedro. Because the Apostle Peter told the churches in Cappadocia, in Galacia. Porque Pedro les dijo a las iglesias de Cappadocia y Galacia. In Bithynia and in the parts of 1st Peter. Now you're just inventing words of names of churches that I can't repeat. I realized what I was doing. Dije, no, ya no estás inventando nombres de ciudades que yo no voy a poder traducir. Pero bueno, muchas iglesias y ciudades al inicio del 1st Pedro. And when the Apostle Peter wrote the letter to the Christians in 1st Peter. Y cuando él escribió las palabras a los cristianos en 1st Pedro. He knew that so many of those cristians and so many of those ministers were ready to quit. Él sabía que esos cristianos y muchos de sus ministros estaban listos para tirar la toalla. They had just gone through a very difficult persecution. Apenas habían pasado por una persecución bien difícil. They had just gone through a very difficult time politically. Apenas habían pasado por un tiempo político muy difícil. They had just gone through a very difficult time culturally. Everybody was fighting. Culturalmente. Todos estaban peleándose. Bien difícil y complicado. They had just gone through a plague that had run through their entire region. Apenas habían pasado por una plaga que había pasado por toda la región. And many of the Christians and ministers and pastors were ready to quit. Y muchos de los cristianos y los ministros y los pastores estaban listos para tirar la toalla. I don't know if you've ever felt like that. No sé si te has sentido así alguna vez. Pero el apóstol Pedro. Como un viejito decidió escribir una carta a todas las iglesias. Y leemos sus palabras en 1 Pedro 5, 7-10. Y leemos sus palabras en 1 Pedro 5, 1-10. ¿Quieres que lees? ¿O quieres leerlo en español? 1 Pedro 5, 1-10. 1 Pedro 5, 7-11. 7-11. Ok. 1 Pedro 5, del 7 al 11. I can go ahead and read it. y el Padre 5, 1 Pedro 5, 21. Del 7 al 11. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo más el dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo el mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén so josh what do you do when you're ready to quit entonces josué qué haces cuando estás listo para tirar la toalla there are three things that i see in this passage tres cosas que yo veo en este pasaje que les quiero compartir step number one pastor number uno talk to jesus habla con jesús look at verse seven ve versículo siete casting all your care upon him for he careth for you echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros háblale a jesús sometimes we forget a veces se nos olvida all we really are are fishermen farmers tax collectors and prostitutes called by jesus lo único que somos son what was that again granjeros fishermen farmers tax collectors ah ok este tributarios y prostitutas llamadas a seguir a jesús just men and women that jesus wanted to call hombres y mujeres que jesús quiso llamar and so when we get discouraged entonces cuando nos desanimamos the only answer la única respuesta is to go back and talk to jesus is regresar y hablarle a jesús this is what he says in first peter five verse seven eso es lo que él dice en el primer pedro cinco o siete if you're filled with care and anxiety si tienes un chorro de ansiedad if you're filled with worry and you're ready to quit si estás lleno de preocupación y afán y estás listo para rendirte take all of it and throw it back on jesus tómalo y échaselo a él see there's a danger in getting your validation from anyone else ves hay un peligro de obtener tu validez de cualquier otra persona i know that your wife can be encouraging yo sé que tu esposa te puede animar but don't go to her first pero no vayas a ella primero i know that your mentor can be encouraging sé que tu mentor o tu discipulador te puede dar ánimos but don't go to him first pero no vayas a esas personas primero your children or social media all of these things can be good tus hijos tus redes sociales pueden ser buenas cosas even this network can be good aún esta red de iglesias puede ser increíble but you need to first when you're discouraged go talk to jesus pero la primer el primer lugar donde debes ir cuando estás desanimado es hablarle a jesús ok let me tell you why porque déjame decirles when you spend time with jesus cuando pasas tiempo con jesús you are seeing the person who sees you estás viendo a la persona que te ve a ti this helps you see yourself esto te ayuda a verte a ti mismo as you truly are como eres en verdad not as others see you but as he sees you no como otros te ven sino como él te ve this is why hagar is one of my favorite stories por eso agar este es una de mis historias favoritas de la biblia if you remember the story of hagar si te acuerdas de su historia this was the servant of abraham and sarah es la criada de abraham y sarah and abraham and sarah came up with a plan y abraham y sarah obtuvieron un plan for abraham to sleep with his servants hagar para que abraham se acostase con agar and then after she gets pregnant and has the child y después de que se embaraza y tiene el hijo they kick hagar out of the family la echan en la familia and now this woman is out by herself y ahora esta mujer está sola ahí en la calle and she's got her poor child with him y con su pobre hijo con él con ella and she and she was kicked out of the family y la echaron de la familia and she runs away from the family y huye de la familia out into the desert al desierto by herself sola she has nobody she only has her son she has no food and nobody cares about her no tiene a nadie está sola solo tiene a su hijo y nadie se preocupa por ella and she lies down underneath a bush y se acuesta debajo de un arbusto and the bible says there she cries with her child y dice en la biblia que ahí lloró con su bebé su hijo and then she says this y luego ella dice esto she calls out to God clama a Dios and calls him by a very specific name y le llama por un nombre muy específico El Roy it's the Hebrew El Roy El Roy es una palabra hebrea El Roy do you know what that name for God means sabes que significa ese nombre de Dios it means it means the God who sees me significa el Dios que me ve the God who sees me el Dios que me ve Hagar knew there was only one person in the universe who could truly see her Hagar sabía que había solo un ser en todo el universo que realmente la podía ver only one person in the universe who could truly understand her solo una persona en todo el universo que realmente la podía entender why then when you are sad and discouraged and want to give up do you go and talk to everybody other than Jesus when Peter is discouraged he should not go and talk to John and James and Mary and Martha brothers and sisters go talk to Jesus he is the only one who can pick you up and encourage you I believe there are two kinds of people in the world minimalists and sentimentalists minimalistas y sentimentalistas a minimalist throws everything away a sentimentalist likes to keep everything a sentimentalist quiere guardar todo I'm a minimalist I throw everything away yo soy un minimalista yo tiro todo yo echo todo fuera my mother likes to keep everything a mi mamá le encanta guardar todo do you have the concept of pack rat no ok her garage is full of stuff from 40 years ago su cochera está llena de cosas desde hace 40 años like a hoarder como esos que guardan todo it's too much trash es demasiado basura for me as a minimalist para mi como minimalista I get in trouble though a mi me me meto en broncas con ellos because sometimes I throw away stuff I'm not supposed to throw away when my children bring me a craft from Sunday school oh this is very nice thank you very much and when they walk away I throw it away quick I don't want to see it ok I know some of you don't like me now ok ya sé que les caigo gordo a varios de ustedes that's because you're a sentimentalist porque tú eres un sentimentalista I want to see who is who how many of you are like me throw stuff away raise your hand quiero ver cuántos son como yo pon el dedo pulgar son como yo tiran las cosas pon el pulgar yes 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 I see some of you very good how many of you keep everything too much stuff everywhere raise your hand ahora cuántos sentimentalistas pon el corazón pon el corazón ahí en la reacción pon el corazón para decir yo guardo todo and this is what gets me in trouble y por eso estoy en bronca yo and you know what I know about God God sees the real me Dios ve al verdadero yo he knows I'm unsympathetic he knows I can hurt people's feelings he knows when I don't care about other people he knows that I'm a flawed pastor but he also knows that I truly love him see God sees the good and the bad and he loves you this is why this is why the first step when you're discouraged is talk to Jesus step number two tell yourself the truth talk to Jesus tell yourself the truth yes look at verses eight to nine be sober be vigilant because your adversary the devil is like a roaring lion walking about seeking whom he may devour whom resist steadfast in the faith Peter knows what it is to fight this lion the devil he knows what it is to be attacked by Satan and he knows he can be discouraged as he fights the devil but even in the midst of this fight we have to tell ourselves the truth what is the truth Josh that even though the devil is strong our savior is much stronger and that you are loved by God now stop contemplate contemplate you are loved by God and now get ready my brothers and sisters hear what I'm about to say hermanos escuchen lo que voy a decirles you are perfectly suited for the ministry God has called you to estás perfectamente preparado para el ministerio a que Dios te ha llamado I know your enemy is strong yo sé que tu enemigo es fuerte but your God is stronger and you are perfectly suited for the ministry God has called you to estás perfectamente preparado para el ministerio al que Dios te ha llamado this is the truth I'll remember when I was my first year as a pastor I remember my mentor my pastor he came and visited our church and I was very excited to see him we all went out to dinner together and we sat down apart from one another and we were eating crab legs y estábamos eating crab legs y estábamos comiendo jaiba pero piernas de jaiba cangrejo si do we eat crab legs lo mismo que jaiba pero si piernas de cangrejo what do we eat crab legs there um I don't know si comemos piernas de cangrejo en México I love it nobody me encanta pero no veo muchas manos I don't see a lot of hands oh there we go Jesus algunos algunos sí some people yes and as I was talking with him I began to share a burden that was on my heart you see there was a family that I had led to Jesus Christ and the mother and the father and the three children all got baptized it was a beautiful family and they started coming to church every Sunday and then we started to do discipleship with them every week they were over to our home all of the time and we were over at their home all of the time they were becoming true disciples of Jesus but then something happened they got into a fight with another church member and so they stopped coming every Sunday and I would call them on the phone and I would say Rich Lynn where are you you got to come back and then they would come back for a couple weeks and then they would walk away from church again and then I would call and call every week and eventually I just stopped seeing them when my mentor and I sat down for dinner I had not seen them for about six months and so I thought I would ask him the question he said what's wrong Josh I said I'm really discouraged and worried about this situation and I kept thinking in my mind this one thought if God had just given them a better pastor if they would still be following Jesus and the devil kept telling me this over and over and over if God had given them a better pastor maybe they would still be following Jesus the devil had told me that so many times that I had begun to believe it and then my mentor said to me over dinner he said these very words to me he said Joshua do you think that you love them more than Jesus loves them because if you love them more than Jesus loves them why wouldn't Jesus have given them a better pastor no Joshua he said no Joshua you are perfectly suited for the position God has placed you in you are the perfect pastor for those people you you the pastor perfect for that people otherwise the God who knows all things would have given them a different pastor always always remember of this Joshua you are perfect you are perfectly suited for the ministry God has given you and and this is my message for you tonight when you grow worried and ready to quit when you think to yourself these people would be much better off if they had a different pastor remember that God loves these people more than you love them recuerda que Dios los ama más que tú que significa que les dio el ministro perfecto para ellos entonces cuando yo me desanimo que hago lo mismo que peter told the church to do I talk to jesus and tell myself the truth hago lo mismo que le dijo pedro a los cristianos en ese tiempo le hablo a jesus y me digo la verdad the truth is y la verdad es i have an enemy who's trying to fight me a god who loves me and i am perfectly suited for the ministry god has given me estoy perfectamente preparado para ministerio que dios me ha dado number one talk to jesus number uno háblale jesus number two tell yourself the truth number dos di la verdad a ti mismo and then number three remember your calling y luego tres recuerda tu llamado remember that jesus called you recuerda que jesus te llamó look at verses 10 and 11 ve versículos 10 y 11 but the god of all grace who has called us into his eternal glory by christ jesus stop do you remember when jesus called you to salvation called you to his eternal glory if you remember when jesus called you to salvation he called you to glory i want to see your hands raise up i want to say amen amen god has called you to his salvation. Dios te ha llamado a su salvación. But now notice what the rest of the scripture says. Pero ahora nota que dice el resto del pasaje. After you have suffered a while, después que hayáis padecido un poco de tiempo, he will make you perfect. Él mismo os perfeccione. He will establish you. Te va a firmar. He will strengthen you. Te va a fortalecer. He will settle you. Te establecerá. And then it ends by saying, y luego termina diciendo, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amen. What is the third thing we do when we grow discouraged? ¿Qué es la tercera cosa que hacemos cuando estamos desanimados? Number three, remember your calling. Número tres, recuerda tu llamado. So what am I called to, Josh? ¿Y a qué me ha llamado, Josh? According to this, you're called to salvation and service. Yes. De acuerdo a esto, tú eres llamado a la salvación y al servicio. Sí. But brothers and sisters, you are also called to suffering. Pero también has sido llamado a sufrir. After you have suffered a while, it says. Dice, después que hayas padecido un poco de tiempo. When I am discouraged, it helps me to remember that part of the calling of a Jesus follower is suffering. Cuando yo estoy desanimado por estar sufriendo, a mí me anima recordar que parte de mi llamado es que he sido llamado a sufrir. But suffering is not the end. Look at the scripture. Pero el sufrimiento, el padecimiento no es el fin. Ve las escrituras. After we have suffered a while, he makes you perfect, established, and strengthens you. Después de haber padecido un poco de tiempo, él dice, nos va perfeccionando, afirmando, fortaleciendo, y estableciendo. Always after the suffering is strengthening. Siempre, después del sufrimiento, está el fortalecimiento. This is why you should never give up in the midst of suffering. Por eso nunca te debes rendir o tirar las toallas en medio del sufrimiento. Because the strengthening is coming. Porque el fortalecimiento viene. According to verses 10 and 11, de acuerdo al 10 y 11, we are called to salvation and service, strength, and suffering. Somos llamados a salvación, al servicio, al sufrimiento, y al fortalecimiento. And then lastly, we're called to give God glory. Y por último, Dios nos llamó a darle toda la gloria. Do you see what it says there? To him be glory. A él sea la gloria. For ever and ever. Amen. Por los siglos y los siglos. You see, when you see him, verás, cuando tú lo ves a él, and only when you see him, y solo cuando tú lo ves a él, will you begin to see the way he sees you. empezarás a verte a ti mismo como él te ve. So the question is this. Entonces, la pregunta es esta. Where do you go to get your encouragement? ¿A dónde vas para recibir tu ánimo? When you have a bad day. Cuando tienes un día malo. When you had a terrible week. Cuando has tenido una semana terrible. Where do you go to find encouragement? ¿A dónde vas para encontrar ánimo? See, I'm a minimalist. Verás, yo soy un minimalista. I throw stuff away. Yo tiro las cosas a la basura. That's why it may surprise you. Por eso puede sorprenderte to tell you about this story. Decirte esta historia. I will tell this story and then I'll stop preaching. Voy a contar esta historia y dejaré de predicar. If you came to my house, si tú vinieras a mi casa and we walked into my bedroom y entráramos a mi recamada and we went to a little part of my dresser y fuéramos a una pequeña parte de mi armario, you would see a shoebox. Verías un cajón de zapatos, una caja de zapatos. And if you opened up the shoebox, y si abres la caja de zapatos, there would not be shoes in there. No habría zapatos ahí. Now, instead, there would be a hundred little letters. Si no, vas a ver cientos de pequeñas cartas. These are the love letters that Heather wrote me when we were in college. Estas son las cartas de amor que Heather, mi esposa, me escribió cuando estábamos en la universidad. I saved them all. Las guardé todas. She won't let me throw them away. No me deja tirarlas. And inside of the letters, y dentro de las cartas, you would pull out a pair of toy sunglasses. Vas a sacar un par de lentes de sol de juguete. They're yellow, yellow lenses. Amarillas. I never wear them. Nunca me las pongo. And you say, why do you have these glasses? Entonces, ¿por qué tienes estos lentes de juguete de sol y no los usas? They're just toys for children. Son juguetes. Es de juguete para niños. Well, it's because I got these toys on my first date with Heather. Es que yo recibí estos juguetitos en mi primera cita con Heather. We went to a place. Fuimos a un lugar. We played some games. Jugamos un poco. And I won these glasses. And she won a pair too. We walked around the whole day with these yellow sunglasses. And so now, 25 years later, every time I see those sunglasses, I remember our first date. this is why I know I'll never throw it away. But someday they will be thrown away. Not by me. Or Heather will be in big trouble. But someday they will be thrown away. probably by one of my grandchildren. This is what will happen. When I get older, I'm going to pass away. fallecer. And when I die, unless Jesus comes back, my children will come into my house. They're going to find that box. They'll open it up and say, these are love letters. Van a abrir la caja y van a say, ah, mira, estas cartitas de amor. And they'll read one or two. Oh, this is beautiful. Van a leer una o dos. Ay, qué bonito. And they'll close it up and they'll put it in somebody's attic. Y la van a cerrar y la van a poner arriba en el, donde se guardan las cosas. And then, one day their children, my grandchildren. Y luego, uno de sus hijos, uno de mis nietos, they'll be searching through that attic someday. Van a estar buscando ahí entre todas las cosas guardadas arriba en la casa. Maybe two or three generations from now. And somebody will open that box. Y alguien va abrir esa caja. They'll see some old faded photographs. I think this is a great great grandpa. Oh, some old love letters. Somebody will put on those glasses. And they'll take them off. And they'll throw them in the trash. And they'll throw away someday. Do you know why? Because when they see those glasses, they don't see what I see. No ven lo que yo veo en esos lentes. When I see those glasses, I see what they really are. Yo veo lo que realmente son my brothers and sisters, when you see Christ, he is the one who sees you. He would never throw you away. You mean everything to him. Even though others may throw you away. Even though other church people may be done with you. Even though the devil whispers that you're done, you're no good. he sees the real you. He sees the you. This is why you must spend time with Jesus. Tell yourself the truth. and remember your calling. Hey, we all have bad days. We all have bad weeks. But never give up. Because you are perfectly suited for what God has called you to do. Because you are perfectly prepared para lo que Dios te llamó a hacer. Let us pray. Vamos a orar. God in heaven. Dios en cielo. I am so thankful for your love. Estoy tan agradecido por tu amor. Thank you for seeing us. Gracias por vernos. Like nobody else can see us. Como nadie más nos puede ver. We don't know why you love us so much. No sabemos por qué nos amas but you do. Help us to never give up on you. Ayúdanos a nunca rendirnos o tirar la toalla contigo al respecta. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 That was good stuff. Eso fue muy bueno. Muchas gracias Josh. 100% lo que necesitamos escuchar cuando Dios nos ha llevado a través de estas pruebas y viene más porque siento que hemos pasado un buen tiempo de iluminación entonces habrá el 2B las pruebas para poder llegar a una participación del ministerio entonces pues esta noche todos el está entendiendo esto porque Heidi se lo está diciendo verdad tú sigues escuchando a Heidi Josh sí entonces Heidi lo está traduciendo simultáneamente esta noche o sea hablamos todo en cuanto a la oración y el primer punto ve y habla con Jesús pues qué es el hablar con Jesús si no es el orar verdad entonces bien importante para poder asegurar que mañana en la mañana las 9 de la mañana pueden estar conectados déjame nomás repasar con ustedes lo que necesitan hacer y sería bueno si Joel a lo mejor tú tuviste que registrarte verdad entonces a lo mejor tú puedes compartir tu pantalla y explicar las dos cartas a ver si puedes preparar eso para eso mientras entonces déjame decir Josh gracias nuevamente si tú necesitas irte adelante trataremos algunos asuntos aquí nosotros no tienes que quedarte para esto pero híjole muchas gracias y seguimos en comunicación es una inspiración para nosotros excelente entonces este Joel sería con ganas si puedes nada más asegurar que muestras los dos los dos correos y cuál es el link que necesitan ellos picar para que ustedes puedan hablar con sus compañeros que no lo lograron hoy ustedes lo lograron pero para los que no lo lograron explícaselos creo que tenemos alguien hasta por teléfono conectado aquí cuando estás listo abre tu micrófono y empieza a explicar y lo que yo voy a simplemente anunciar aparte es que mañana a las nueve tenemos a Tom Brockmire es una persona que a mí me inspiró mucho porque es una es una persona que llegó a una iglesia común y corriente como la mayoría de nosotros miembros de la iglesia cuando digo nosotros honestamente no está bien dicho como muchos de ustedes porque yo fui hijo de pastor yo no fui normal pero es muy normal con muchos de ustedes que llegaron a la iglesia empezaron a crecer a través del discipulado pero así de entregado de Dios que llegó a en su propia iglesia local ahora a ser parte del staff y ahora es el pastor de misiones y también el que se encarga de por ejemplo universitarios y los profesionistas y tiene un testimonio bien bonito y para mí ese es el poder que viene a través de su predicación y luego el pastor de él va a ser a las once de la mañana y él es Alan Shelby Alan Shelby es el que ahorita es el director es el es el líder es el pastor líder por así decirlo de esta red que yo te decía ustedes escucharon el nombre de Sam Miles y Sam no él Sam es era discípulo de Alan Shelby pero Alan Shelby es el es el mero bueno de toda esta red donde participa por ejemplo mi pastor James DeCoker para los que lo conocen él y algunos de los otros que tienen la misma filosofía entonces Alan Shelby tiene una manera de conectar los pensamientos y ver las cosas de la palabra de Dios que les va a encantar entonces eso es a las once en la noche el sábado entonces vamos a continuar con Tom Brockmire él va a dar su parte en dos o sea su estudio la mitad en la mañana y luego va a predicar en la noche y va a ser la segunda parte de su estudio me dijo y luego el domingo de la noche va a cerrar Alan Shelby con un mensaje entonces este van a querer ser parte de eso ahora sí Joel tú estás listo para encaminarlos sí déjame poner aquí el la pantalla ese es el correo que les llega además hay que asegurarnos que sea el de que diga confirmación como tal y aquí abajo es donde van a poder encontrar el ID y el código de acceso tendrán aquí también un link para poderse unir en lo personal yo no batallé no batallé absolutamente nada solamente le piqué unir a la reunión porque el correo que yo puse es el correo con el cual yo tengo una cuenta de Zoom creo que algunos están queriendo utilizar correos que no están ligados a una cuenta de Zoom entonces les manda nuevamente como que algún registro simplemente asegúrense de eso que tengan que la cuenta que utilizan para Zoom sea el el correo el cual se registraron es que ya me registré con algún correo bueno da de alta ese correo para una cuenta en Zoom este para buscar que eso se 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 ya no tengas ese problema también aquí lo puedes hacer a través del ID de la reunión y el código de acceso prácticamente eso es algo que les va a ayudar que el correo que están utilizando pues sea el que utiliza normalmente para Zoom otro detalle es que Zoom bueno a mí me apareció creo que ayer este o sin creo que ayer jueves una actualización este para el Zoom si ustedes no lo han actualizado les recomiendo también que que tengan este pues prácticamente la última versión del Zoom y este después de hacer esa actualización reinicien la computadora para que pues tenga todo ahí este todo sea correctamente y de esa forma intenten pues entrar prácticamente es lo que les recomendamos no este no no bueno al menos en mi persona no batallé así de sencillo fue sé que si hubo algunos detalles hagan esa sigan esas recomendaciones para pues procurar que que todos puedan entrar así es yo yo también como Scott menciona en el chat no traten de abrir Zoom y meterte con el ID y las otras cosas pícale al correo y te lleva inmediatamente al al link como sabemos esto es una lucha espiritual yo este no sé cómo explicarlo mejor a lo mejor este de lo que se hizo hubiera sido bueno un video anticipando a esta reunión entonces a la otra vamos a ser mejores en explicar paso a paso qué hacer pero a veces es la computadora donde sé que en el caso de mi papá logró hacerlo y la computadora de mamá no lo no lo estaba haciendo por un tiempo y volvió a hacer lo mismo que había hecho antes y ahora sí jaló recuerda que esto es una lucha espiritual y el enemigo va a tratar a como del lugar a desanimar entonces pues tenemos nosotros que simplemente seguir no rendirnos sabiendo que al final de cuentas nos perfecciona nos afirma nos fortalezca y nos establece entonces ánimo bien vamos nosotros a terminar con una palabra de oración en esta noche y espero verlos mañana tempranito a las 9 de la mañana para los que están el santo domingo ahora sí bien padre porque es más tarde es como las 11 de la mañana para ellos y ahora sí nuestros conferencistas están al mismo tiempo que nosotros José Sánchez pastor ahí de la iglesia autista de Guadalupe pudieras tú terminar este tiempo una palabra de oración sí claro que sí Brian este gracias vamos a tomar el tiempo de oración para despedir el servicio si me acompañan por favor bueno Dios primero que nada Dios pido perdón por cualquier falta Dios que tú que quites todo estorbo y aceptes esta oración delante de ti señor agradecemos mucho este tu cuidado este permitirnos reunirnos como una red de iglesias tan grande señor pido Dios para que tú este tomes nuestros corazones y nos permitas retener la predicación el mensaje que tenías para cada uno de nosotros Dios y ayúdanos a que podamos estar siempre este con esa convicción y firmeza para seguir extendiendo tu reino Dios gracias por cada persona que tomó su tiempo señor para estar presente en este lugar Dios pido para que este muevas las cosas para quienes batallaron y no pudieron disfrutar de este tiempo señor que el día de mañana sea otra oportunidad y podamos disfrutarnos juntos como una red hermana en Cristo Jesús gracias por todo lo que tú haces en nombre de Cristo Jesús amén amén que tengan excelente noche amén mañana gracias por conectarse